¿Eso qué es? Es de polen ¿Qué estás haciendo tú? Uy, cómo ya la tortas ¿Qué estás haciendo, Noa? ¿Para qué? Para el cumpleaños de Eider Para el cumpleaños de Eider hemos cambiado la ubicación de la terraza Estamos aquí con el spray, con todo Mocho, todo, todo, todo listo Bueno, pues ya ha llegado el día Estamos a 12 de septiembre Aún no es el cumpleaños de Eider Me está en el sofá Quedan unos días, porque es el día 17 en realidad Pero bueno, por cuestiones de cuadrar fechas y demás Era la mejor fecha Así que vamos a celebrar hoy el cumpleaños Lo cierto es que nos habría gustado celebrarlo de otra manera Porque va a ser petit comité O sea, más pequeño imposible Así que somos nada Mis padres, mis suegros, mi hermana Y la visa y demás O sea, es que no hay mucho más Y nada, vamos a hacerlo así un poquito Me sabe súper mal Pues porque Eider no ha podido tener bautizo aún No hemos podido celebrar el cumpleaños como toca Es como que se apareció todo en el momento Que el bautizo íbamos a empezar a plantearlo El cumpleaños esperábamos que ya estuviera todo un poco más arreglado Y tampoco, así que bueno Y una cosa súper curiosa que nos pasó también en el primer cumpleaños de Noa Es que está un poco pachucheta Noa el día de antes de celebrar su cumpleaños También estuvo pachucho Y a ver, lo que tiene son mocos y más mocos Pero pues es la primera vez que tiene tantos mocos Y esto de no respirar De que, pues eso Que no está acostumbrada Y hemos pasado una noche un poco regulera Y Noa está también con un montón de mocos Pues eso, que hemos empezado el cole Cambio de temperaturas Hace de repente frío De repente hace calor Bueno, esto es una locura Pues eso, ya he acostado ahora la peque Que aunque ya no hacía así esta mañanera Ahora esta semana en el cole Sí que ha estado haciendo Y hoy estaba así como cansadita Y la he acostado Por otro lado Noa está ahora almorzando algo Yo voy a tomar algo Y luego terminaremos de acabar de montarlo de arriba Bueno, ya habéis visto algo Noa me ha ayudado un poquito He limpiado el suelo Con manguera, con escoba Con mocho He puesto todos los cojines Y todo Y me quedan medias del senador Que se necesitan dos personas Y yo sola no puedo Y os voy a enseñar La temática Que hemos elegido Para ir Bueno, he tenido un montón de dudas Y es que Primero quería esta Que os voy a enseñar Pero luego me ha costado Encontrar un montón de cosas ¿Vale? Me ha costado encontrar Que al final lo he hecho yo todo Entonces Como me ha costado encontrar Pensé en otra Y luego dije Pero es que yo quiero la primera Bueno, que al final Al final Que me he decidido por esta Total También es Va a ser muy sencillito Así que Pues mirad Hemos decidido la temática De oso panda Hemos hecho todo con goma eva He puesto aquí los globos Aquí el uno Y aquí la corona Hemos utilizado también El color rosa Para hacerla Bueno, en realidad Se ha explotado uno Del sol seguro Tengo otro Pero solo me ha quedado Uno negro y uno blanco No sé si quitarlos Bueno No me ha dado tiempo Ni a hacer tarta Ni nada La hemos comprado hecha Así que bueno Es que Nada Va a ser muy íntimo esto Así que bueno Tengo muchísima ilusión Porque es el primer cumpleaños De mi chica Aunque hoy está un poco Regulera Como ya os he dicho Pero bueno Luego pondremos aquí Con platos negros Que he comprado Para combinar Con el blanco Del mantel Y bueno Pues nada Va a ser muy Ya os digo Muy sencillito Así que bueno Luego os sigo enseñando Cumpleaños feliz Que desea Real Año Feliz Bien Montañeros Bueno Pues ya Son las nueve y media De la noche Los peques están durmiendo Y os voy a enseñar Algunos regalos Porque creo que pueden ser Interesantes Ahora cara a navidades Y demás Así que Os voy a enseñar Los juguetes Que le han regalado A Eider Y bueno Y alguno Que le ha caído a Noah También Que bueno O sea Hay una sorpresa Increíble Bueno Voy a empezar Por este juego Que lo tenéis También en Ikea ¿Vale? Este se llama Woblets Mirad De la marca Ado Y bueno Pues lo tenéis Muy similar En Ikea Se trata De una base De madera Con unos Cilindros De colores Que se pueden sacar Igualmente Y meter Y con el Martillito Pues les va Les va dando Que ahora no lo voy a hacer Y pues Va bajando Hacia abajo Y se queda Así O sea Se quedan Ahora os lo enseño Se acaban Quedando todos Así hacia abajo Entonces le das la vuelta Y puedes volver a empezar Está muy chulo La verdad Sobre todo Para la Coordinación Ojo-mano También Los colores Pues ahora le damos Al rojo Ahora le damos Creo que puede ser Un buen regalo Estos cubos De silicona Que Nos han chiflado Son Mirad Estos son de Amazon Vale Son estos cubos Que bueno Me gustan mucho Porque se pueden trabajar Los números Está Tanto número Como El número Como la cantidad De puntitos Luego tiene algunas letras En mayúsculas Y bueno Pues salen imágenes Como un elefante Un conejito Un Se pueden apilar Son de silicona Blandita Así que genial Veis Hay un montón Este otro Que se llama Tommy Tomis Este me quedé con ganas Para Noah Y mira Al final No tiene hider Y se trata De esta huevera Mirad Esta huevera Con la que se trabajan Un montón de conceptos Mirad Lo primero que trabajamos Son las emociones Todos los huevitos Tienen una cara Así que Trabajamos emociones Trabajamos colores Mirad Este estaba mal puesto Este va aquí Lo ha puesto el hermano mayor Pero vaya que se Así veis Estaba jugando antes Noah Y lo ha puesto rápido Sin mirar Entonces cada uno Con su color Ves que cada uno Tiene su posición también Porque tiene aquí El cuadrado Y ahí veis que tiene la forma de cuadrado La base Eso sabéis que va ahí Una cruz Un círculo Y por otro lado Este bebé Que tiene comiditas Chupete Biberón Y bueno Que La verdad Hace pipí Come y hace pipí Así que genial Sobre todo Nos gustaba Que pudiera comer Y biberón Y demás Porque suele intentar Meter chupete Y biberón A los demás Así que esto Y les encanta Darte de comer O sea que Creo que le va a gustar mucho Y bueno pues Noah tenía una Pero es muy chiquitina Y bueno pues nada Le han regalado Esto un poco más grande Así que genial También le han regalado Un babete Para las babas Estos nos encantan Nosotros los usamos Un montón Esto es tipo bandolera Porque bueno No sé si se llama bandolera ¿Esto cómo se llama? Eso De triángulo Que nos gusta mucho Luego Este coenta Que es súper chulo Y sobre todo Es de té Bueno Tiene distintos tejidos Y demás Bueno mira Tiene un texto Muy sencillito ¿Dónde está la señora Olua? Y entonces Pues aquí Bueno entonces Te va preguntando Tiene muy poquitas hojas Te va preguntando Por distintos animales Que tienes que ir abriendo Y descubriendo Y el último Dice ¿Y tú? ¿Dónde estás? Ahí estoy por otro Y por último Esto no es un juguete Pero es súper 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 Necesario Y bueno Son sus primeras Tapatillas Bueno Biomechanics Es una marca En la que nosotros Confiamos mucho Ya lo hicimos con Noah Estábamos súper contentos Y bueno Mirad Qué monería Y bueno La sorpresa ha sido Que Noah Se ha llevado Algún que otro regalo También Que no estaba En nuestra pente Se ha puesto Súper contento Y resulta que Uno de los regalos Que se ha llevado Es algo Que lleva queriendo Pues no sé Muchísimo tiempo Y bueno Pues de sorpresa Porque Ni la yaya Ni los yayos Que se lo han regalado Lo pensaban Mira Es el avión de Sky Le encanta Sky Y le encanta El avión de Sky Así que Además tenemos Una amiguita Que lo tiene Y cada vez que Íbamos a su casa A jugar Lo cogía Estaba todo el rato Jugando con ella Así que lo ha visto Y bueno Se ha llevado una sorpresa Son los cuentos Los cuentos Para pintar Y pegar pegatinas Esto es un acierto Siempre Y Plastidecos Que por ahora Nosotros estábamos Usando Los gorditos ¿Vale? Pero quizá Estos ya puede Empezar a A utilizarlos Porque creo Que además Es súper importante No tóxicos Que tienen Bastante duración Que se pueden Mezclar entre ellos Y que son fáciles De afilar Y ahora sí Montañeros Me voy a despedir Supongo que habrá quedado Un vídeo bastante cortito Y no he podido Grabar mucho Me hubiera gustado Grabaros un poquito más La preparación De las cosas Pero es que ha sido Un día De locos Ya os he dicho Que estaban un poco Como con los peques Así que ha sido Un poco Día de locos Y bueno Pues nada He grabado lo que he podido Espero que os haya gustado Mucho Que os haya dado ideas Para hacer Pues cumpleaños sencillos Pero con encanto Y ahora sí Que sí Me despido Muchísimas gracias Por estar un día más ahí Os recuerdo Que si os ha gustado Le deis a like Y os suscribáis Si no estáis suscritos Y le deis a la campanita Y así Cada vez que subo un vídeo Os lo notificará ¿Vale? Un beso enorme Amén ¡Gracias! ¡Gracias!